Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo vuelvo de mi desconexión de internet de unas semanas que además he estado de vacaciones. Eso sí, he aprovechado para leer un montón y en el vídeo de hoy os cuento mis lecturas de agosto. Eso sí, voy a dividirlo en dos partes porque resulta que he leído cosas muy interesantes sobre las que tengo muchas reflexiones y pensamientos y parece ser que tengo muchas cosas que decir. Antes de empezar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha sido el mes de agosto para vosotros? Espero que estéis muy muy bien y que hayáis tenido unas buenas semanas en este tiempo en los que no nos hemos estado hablando, en los que no nos hemos visto. Y sin más, vamos a empezar. El libro por el que quería empezar es un libro que me ha gustado muchísimo. Quizá uno de los que más me ha gustado de estas lecturas de agosto, aunque han sido muy buenas en general, muy interesantes. Y es este, El pasajero, de Cormac McCarthy. Esta es una novela que forma parte de una biología. La otra es Estela Maris, que aquí está editada en España, está editada dentro de un único volumen. Yo de momento solamente he leído El pasajero, pero próximamente leeré Estela Maris. Estas dos novelas comparten personajes, es decir, se desarrollan dentro del mismo mundo. Y ya decía, esta es una novela recién publicada en el, creo que en el año 2022 en España. Supongo que finales del 2021 en Estados Unidos. No estoy muy segura, pero bueno, reciente. Y además es su última novela, o son sus últimas novelas, porque, bueno, ya sabéis que McCarthy ha fallecido este año 2023. Es una novela que me ha gustado mucho y, sin embargo, es una novela de la que llevo varios días dando vueltas cómo presentarla, cómo reseñarla, cómo hablar de ella. Es una novela muy peculiar, que habla sobre muchas cosas, pero los grandes temas yo diría que son la ciencia, la locura y la soledad, y un poco la relación entre estas cosas. Por otro lado diré que es una novela que me ha parecido muy tierna. Sus personajes son muy tiernos, muy humanos, los quieres mucho, te encariñas mucho con ellos mientras estás leyendo el libro, y sin duda son personajes que se van a quedar conmigo mucho tiempo. Y otra cosa que quería decir es que es una novela muy intimista, tiene un ritmo muy lento, muy pausado, incluso a veces muy detallado, y eso también me ha gustado, lo he disfrutado mucho. En la primera parte acompañamos y conocemos la historia de Alice Western, que es una de las protagonistas, y en la segunda parte de cada capítulo conocemos y acompañamos en su historia a Bobby Western. Alice y Bobby son hermanos, y los momentos en los que los conocemos y la historia que se nos va contando a lo largo de los capítulos, ya digo, de manera conmutada entre uno y otro, es en momentos temporales diferentes. Cuando conocemos a Bobby, él trabaja como buzo profesional, como buzo de rescate, de manera que empresas o particulares le encargan bajar a las profundidades del océano para recuperar cosas, cosas que se han hundido. Y cuando le conocemos justo está hablando con uno de sus compañeros, que es buzo también, en el que han estado buceando esa mañana en el océano por un encargo para ver y coger ciertas cosas de un avión que está hundido. Y el avión además, extrañamente, está muy entero, e incluso todos los pasajeros que iban en el avión están aún sentados en sus asientos, cuando los dos hombres bajan buceando a ver lo que ha ocurrido con ese aparato. Entonces, a partir de este evento, vamos siguiendo a Bobby en las siguientes semanas y en los siguientes meses, en los que al principio, nada más terminar con este trabajo, en su casa se presentan unos agentes estatales, parece que es por el avión, parece que ellos creen que él tiene o sabe algo más sobre ese avión, en concreto sobre un pasajero que parece que falta, que debería estar a bordo, pero que no lo encuentra, nadie lo encuentra, nadie sabe lo que ha ocurrido con ese avión, con ese pasajero dentro del avión. Pero eso es, digamos, como solo un pequeño hilo argumental, el resto de la novela, lo que en realidad seguimos es a Bobby en su día a día y vamos escuchando todas las conversaciones que él tiene con sus amigos, con sus compañeros, con otras personas que se va encontrando por la vida y a través también de esas conversaciones, complementado con alguna otra narración, vamos conociendo también su pasado. Una cosa importante o relevante, no solo para él, sino en general para todos los que le conocen de su pasado, es que su padre fue un científico que estuvo en el equipo del Proyecto Manhattan, que es el proyecto que el gobierno de Estados Unidos montó para fabricar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En concreto, su padre estuvo trabajando en la planta de enriquecimiento de uranio, que, bueno, el uranio era lo que se utilizó en la bomba atómica de Hiroshima. Este es un hecho que afecta a la forma en la que Bobby ve la vida y además él y su hermana ambos son o han estudiado ciencia. Su hermana es muy buena en matemáticas y él era muy bueno en física, de hecho estudió físicas en la universidad, pero al poco de graduarse decidió dejar la carrera como científico y dedicarse a otras cosas. Por lo cual la ciencia es una parte muy importante, tanto en su historia familiar como en su vida. Y de hecho hay algunas conversaciones sobre física muy interesantes, de mucha profundidad, en la que se nota que, bueno, a McCarthy le gustaba mucho la ciencia, en particular la física. Y la otra cosa muy importante en la vida de Bobby es la relación que tiene con su hermana o que tenía con su hermana, porque en el momento en el que le conocemos ya muy pronto sabemos que su hermana lleva muerta bastantes años ya, y que ellos tenían una relación muy especial, se entendían muy bien, estaban muy conectados. Y también conocemos un poquito de la historia de Alice, y es que Alice tiene una mente privilegiada de la que se dan cuenta muy pronto cuando ella todavía es una niña, pero además de la mente privilegiada para las matemáticas, Alice tiene esquizofrenia, que al principio empieza a aparecer como unas alucinaciones muy detalladas, muy vívidas, muy explícitas, y bueno, pues al cabo de un tiempo varios médicos la diagnostican esquizofrenia, ya digo muy temprano cuando todavía es una niña. Las partes en las que conocemos a Alice son en realidad las conversaciones que ella tiene con una de sus alucinaciones, que ella llama el chico, y es un personaje recurrente en sus alucinaciones, y es un personaje con el que realmente ella tiene una relación, no se llevan muy bien, no se caen muy bien, discuten constantemente sobre diferentes asuntos, pero bueno, esta parte que no es real objetivamente, pero que para Alice es real, es una gran parte a través de esas conversaciones y esas alucinaciones de cómo conocemos a Alice. Me ha gustado mucho las conversaciones de Alice con sus alucinaciones, y esa forma de presentar a un personaje que tiene esquizofrenia, que por supuesto, aunque es una cosa que pesa mucho en la definición de una persona, no es lo único que la define, así que me ha gustado mucho esa forma, ya digo, de conocer a Alice. El personaje de Bobby también me ha parecido un personaje muy, ya dije antes, tierno, y muy fácil de querer, y no de compadecer desde una forma altiva de hay pobrecillo, sino más bien de entender y de decir, pues es que comprendo las cosas por las que estás pasando, de empatizar con ese personaje, esa es la palabra que estaba buscando. Y es una persona muy solitaria, que además ha asumido que en el mundo no hay tanta gente con la que realmente puedas conectar, de la manera sobre todo con la que conectaba y se relacionaba con su hermana, con lo cual asume su soledad y asume que eso es lo que hay. Es una persona muy educada, es una persona muy respetada, tiene muchos amigos que le quieren mucho, que se preocupan mucho por él, y sin embargo, él vive una vida en realidad muy aislada, muy tranquila, muy pausada, y bueno, todo eso de alguna manera se ve entorpecido por los eventos con este trabajo del avión, y como él pues tiene que ir tomando decisiones y arreglándoselas, cuando en realidad lo que él quiere es un poco que le dejen en paz, que le encarguen los trabajos que le tengan que encargar para poder cobrar y vivir su vida tranquila y solitaria, y ya digo que muy aislada en realidad. Me ha gustado mucho este personaje, me ha gustado mucho ambos personajes, el de Bobby y el de Alice, y tengo muchas ganas de seguir leyendo, de leer también Stella Maris, y de poder hablaros en conjunto de esta gran novela, que yo creo que en realidad son dos partes de una misma cosa. Los siguientes dos libros de los que os quería hablar son dos grandes clásicos de la literatura rusa, una un clásico un poco más moderno, pero vamos a empezar por Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky. Dostoyevsky no la voy a presentar porque no necesita ninguna presentación, esta es una novela de 1964, creo. Esta es una novela de 1864, él la escribió en un momento personal muy complicado, su mujer estaba muy enferma, se estaba muriendo, él estaba teniendo una aventura con una chica joven, todo era muy turbio, muy complicado, él se sentía muy culpable, además la escribe al poco de haber vuelto de todos sus años en Siberia y de todos los años en los que la habían tenido fuera de San Petersburgo, y es un momento también complejo políticamente en Rusia, y esta es una novela cortísima, pero muy densa, muy densa y muy filosófica, es decir, hay mucho, hay muy pocas páginas, y además hay muchísimos temas muy filosóficos que entiendo que él continúa tratando en sus siguientes novelas, en Crimen y Castigo, en El Idiota, en Los Demonios, en Los Hermanos Karamadov, pero bueno, pues aquí están representados, yo diría que de una manera muy, muy íntima, muy personal también, yo creo que en gran parte este es un poco un desahogo personal que él necesitaba en gran parte por el momento personal en el que se encontraba. Esta novela está dividida en dos partes, la primera parte es un diario muy caótico, muy desesperado de nuestro protagonista que tras vivir en sociedad y tras intentar cumplir con las normas sociales e intentar ser aceptado, decide aislarse. entonces por eso lo de subsuelo, porque él decide vivir en el subsuelo, él decide refugiarse en el subsuelo y desde allí reflexiona sobre su vida y sobre por qué ha decidido aislarse y por qué él mismo cree que no es merecedor de nada. Esta primera parte es extremadamente densa, o sea que, y muy elaborada en el sentido de muy existencialista y muy filosófica, ya habla sobre el sentido de la vida, sobre la moral, sobre la ciencia y sin embargo la segunda parte es una parte que se parece mucho más al estilo de contar de Dostoyevsky de sus anteriores novelas, por ejemplo Humillados y ofendidos o por ejemplo alguno de sus cuentos, que en realidad es una prosa muy ligera, es en escenas con varios personajes y que se van relacionando entre sí y bueno pues esa segunda parte es la historia que vivió de joven este protagonista y a partir de la que de alguna manera él decide que no es digno y que realmente el hombre, no solo él mismo, es un ser que es, bueno, como creo que en algún sitio dice como un insecto, un ser malvado, un ser egoísta y que no merece no merece nada en realidad. Es un libro en el que Dostoyevsky enfrenta la razón al deseo, a la voluntad irracional. Para él la razón está íntimamente relacionada con la ciencia, con todos los avances científicos, la ciencia está relacionada con la verdad, es decir, a través de la razón y de la ciencia llegamos a la verdad, lo cual debería proporcionarnos una felicidad. Y por otro lado está el imperfecto ser humano que a pesar de que tiene de referencia y tiene como herramienta su razón, es un ser bastante irracional y ahí entra un poco la libertad del individuo que para Dostoyevsky consiste en precisamente poder elegir algo que va contra la razón, poder elegir algo que a lo mejor no es lo mejor para nosotros, no es lo más beneficioso, no es lo más correcto, pero a pesar de eso la libertad del ser humano consiste en que podamos elegir en contra de la razón. Me ha parecido un libro muy interesante, en algunas partes el personaje realmente es muy excesivo, va a unos extremos muy retorcidos y muy profundos que entiendo que era también la idea de Dostoyevsky hacerlo un personaje muy extremo y una de las cosas que me ha pasado es que casualmente leí prácticamente seguido la novela Nosotros de Ergeni Zamyatin que es otro clásico ruso, aunque esta es una novela escrita en 1921, es una novela que estuvo prohibida en Rusia de hecho él la publicó fuera de Rusia por primera vez y es una distopía y es además muy breve y también es muy densa en el sentido de que se habla de muchas cosas muchos temas filosóficos y políticos en muy pocas páginas y una de las cosas que me ha resultado curiosa es que he visto mucha inspiración en nosotros de Memorias del subsuelo no digo que únicamente pero sí he visto muchas similitudes en cuanto incluso a las referencias y a los símbolos os cuento os cuento primero en general sobre esta novela y es que esta novela estamos en un mundo en el que los humanos han conseguido vivir de una manera perfecta es decir han usado la ciencia y la razón para construir una sociedad y para organizar esa sociedad de una manera lo más eficiente y lo más moralmente y filosóficamente y científicamente perfecto de manera que los individuos no no hay individualidad el concepto de individuo no existe sino que todo está centrado en ese nosotros cada persona lo que hace es aportar al bien común y además de esa manera todos consiguen vivir y formar parte de algo más grande y además consiguen vivir muy felices porque como todas las normas y reglas están organizadas de una manera óptima para cada ser humano pues cada uno de ellos se supone que es lo más feliz también que puede ser entonces partimos un poco de esa ciencia que nos lleva de esa razón que es la ciencia que nos lleva a la verdad y a poder organizarnos cien por cien de una manera perfecta que es un poco la preocupación del personaje de Dostoyevsky en este caso partimos de ese extremo ya la sociedad ha llegado a esa perfección a que todo sea razón a que todo sea dirigido cien por cien por lo racional y nuestro protagonista de hecho este también es una especie de diario más bien diría una especie de bitácora porque nuestro protagonista es un científico que está participando en uno de los grandes proyectos de esta sociedad que consiste en una nave que va a ir a llevar el conocimiento y la verdad a otros mundos ya que su mundo ya está perfeccionado al máximo este personaje que es científico y que representa esa razón pura que nos lleva a la gran felicidad y a la gran verdad es un personaje que además cree en ese sistema en el que vive porque él de alguna manera es uno de los eslabones más representativos de precisamente ese sistema con lo cual cuando le conocemos al principio él está muy convencido y muy contento con la vida que está viviendo es un mundo en el que todo está normado los horarios de trabajo los horarios de descanso los horarios de relaciones sociales y personales además los niños la procreación no existe sino que las nuevas eslabones de esa sociedad conjunta de ese nosotros se generan en laboratorios y se entrenan en laboratorios y en colegios pero bueno y los eslabones adultos pues no tienen no todos tienen directamente esa responsabilidad no existe el concepto de familia ya digo todo está ordenado incluso lo que uno tiene que comer y beber y el deporte que tiene que hacer y en las horas de sueño que tiene que descansar para ser pues lo más productivo y más saludable y más eficiente posible y bueno el punto de inflexión es que este personaje se cruza con otro personaje en este caso una mujer que le invita le cuenta una serie de cosas que poco a poco empiezan a hacerle cuestionarse todas estas normas y toda esta organización perfecta que tiene a su alrededor entonces digamos que este personaje enferma de alguna manera de una crisis existencial y la otra cosa que tengo que decir es que es el estilo en el que está escrito este libro es muy particular y en algunos casos tengo que reconocer que un poco complicado el estilo ya digo es muy concreto muy fragmentario y en realidad muy desconectado creo que representa bastante bien ese no sé cómo llamarlo ese vacío de sentimientos que existe en ese mundo tan perfectamente ordenado y organizado y además hay hay algunos frases y algunos párrafos que contrastan muchísimo porque son extremadamente poéticos de hecho este asunto del arte y la poesía también es uno de los temas que trata que se trata en este libro ¿qué más similitudes he encontrado en este libro respecto de memorias del subsuelo y es que el personaje el protagonista de memorias del subsuelo está obsesionado con las matemáticas y con la perfección del 2 más 2 de hecho lo repite en varias ocasiones y en este caso este personaje que además es científico está obsesionado sin embargo con la raíz cuadrada de menos 1 es una cosa que él sueña que le da pesadillas que es bueno la raíz cuadrada de menos 1 es la digamos una cosa como fuera de lo ordenado que es el 2 más 2 la raíz cuadrada de menos 1 está representada por el número y que es el número imaginario que es una convención matemática el espacio de números imaginarios que en este caso está usado como símbolo ¿no? de salirse de ese orden ni de esa perfección otra de las similitudes es el símbolo del palacio de cristal en el libro de Dostoyevsky el palacio de cristal aparece como la representación de algo perfecto y maravilloso que además como es transparente no no permite que las cosas oscuras y no tan buenas y no tan positivas queden ocultas sino que lo muestra todo y en el mundo de nosotros todos viven en casas de cristal todas las oficinas son de cristal todo es transparente incluso el propio mundo está rodeado por una cúpula transparente que es a través de la que ellos perciben el cielo la luz el sol y en general como el exterior a su mundo ¿no? así que una novela muy interesante no puedo decir que sea una narración que se disfrute pero si me ha parecido muchos temas muy interesantes ya digo que casualmente he visto muchas similitudes y mucha influencia como es lógico de un libro a otro y otra cosa que tengo que decir es que como también recientemente a finales de julio leí La glándula de Ícaro que son unos relatos de la también rusa Anastar Ovinet he visto en esos relatos también muchos temas y mucha influencia de este libro cómo está presentado el mundo cómo la idea de que la ciencia los avances científicos y tecnológicos pueden mejorarnos pueden hacernos más felices y por ejemplo en el final de esta novela que por cierto me ha parecido una novela muy redonda muy bien cerrada me ha gustado mucho el final y el final y un poco las conclusiones a las que llega esta historia están también en los relatos de Anastar Ovinet que nos voy a desvelar por supuesto pero ya digo que he encontrado muchas líneas temáticas similares incluso también el estilo y las propuestas que hace ella en sus relatos me han recordado mucho a este mundo que propone Zamyatin en nosotros así que digamos todo este recorrido a través de las décadas de temas similares por supuesto Anastar Ovinets le da una vuelta muy moderna a esta preocupación y esta temática y aún así sigue guardando mucha similitud entre ese enfrentamiento entre razón e irracionalidad en el ser humano y el peso de la ciencia y de la tecnología hacia una verdad que supuestamente nos trae la gran y absoluta y definitiva también felicidad y bueno hasta aquí la primera parte os sigo contando en el siguiente vídeo el resto de mis lecturas